Música Bueno, aquí nos encontramos en lo que es un grupo de maestros que alegan que tienen sus pagos Música La gente de Citra Varga Están marchando Vamos a observar, vean Aquí ellos se desplazan por la avenida Sublet Sentido Desplazan a Uchihuana Música 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 A ver, profe, dígame, ¿por qué estás marchando? No, bueno, estás marchando en apoyo a los docentes por el mal sueldo que se le tiene al ciudadano gobernador, así como a todos los demás empleados. Yo en mi condición de secretario general del Sindicato de Empleo de la Gobernación estoy brindando apoyo en esta marcha que es solidaria a todos esos docentes y exhortando al ciudadano gobernador a que cancele las doigas respectivas de todos los trabajadores de barca, especialmente a los empleados públicos y a los docentes. ¿Nombre? Roby Monasterio, secretario general de CEPAPE. Ok, esa es una palabra de Roby Monasterio, que toco en la marcha aquí en la avenida de los educadores jubilados, distintos sindicatos de trabajadores de la educación. Les porto para ustedes a la exigencia y a la verdad de barca. Bueno, esto es lo que pasa aquí. Vean cómo tienen al presidente Jaime Malhotá, aquí los policías del Estado Vargas, que les expliquen que los educadores o los jubilados lleguen a la gobernación del Estado Vargas. Aquí podemos observar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si estamos acá libre y democrático, ya no. ¿No podemos comunicarlo quien lo quiera? ¡Vamos! ¿Es una persona comisión? ¡Vamos! 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 Aquí observamos como efectivos de la policía del Estado Vargas acordonan o hacen una cadena impidiendo el paso de los jubilados educadores quienes tratan de llegar a la policía para detener a 70 maestros. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Le aportó para usted, Alexis? Aquí los docentes pudieron por fin llegar a la Gobernación del Estado Vargas donde los recibe una comisión antimotín de la policía de Vargas. Aquí podemos observar, vean. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no!